¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy pues vamos a estar entrando a bases con un ítem muy especial que la verdad nos da poderes como de Thor, sacamos rayos. Así que pues espero que les guste el vídeo, quédate hasta el final para que veas qué tal me fue. También te pido de favor que si te gustan mis vídeos te suscribas para poder llegar a la meta que son 11.000 suscriptores. También si quieres venir a jugar conmigo la IP la tienes en la descripción y ya sabes que cuando entres puedes poner diagonal Redem o Mare Smosh y te estará dando unas cuantas llaves. Con esas llaves puedes abrir muchas cosas y bueno espero que les guste el vídeo y nada los dejo con los siguientes clips. Muy bien gente acabó de llegar una faction me menciona que es sub así que pues vamos a darle pvp dice que una foto muy bien a ver vamos a darle una foto y vamos a dar pvp. Me dijo que si va a jugar el raid así que pues bueno si se lo juega perfecto para nosotros creo que pues ya nos vamos a meter. ¿Sabes amigo? Ay a ver. Y no traje el spider ability se me olvidó el spider ability que es el que me gusta usar pero pues vamos a seguir pegando. Mira se está poniendo bloques vamos a darle anti block ahí está y no va a perlear va a perlear vamos a darnos una fuerza 2 ahí está nos dimos fuerza 2 a ver si en una de esas lo dropeamos y le seguimos pegando le seguimos pegando no no a dónde se quiere ir a dónde se quiere ir no no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar ahí sí vamos a empujarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está todavía tiene anti block todavía tiene anti block no no vamos a darle no 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 uy se tiró ay no sé qué ítems tengo que podría utilizar mira tengo el Zeus Hammer tengo una witch que la podría utilizar de hecho a ver vamos a esperar ay subió 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 uy no me metí me metí con él me metí con él uy me volvió a salir estoy con él estoy con él sigo con él sigo con él sigo con él no ay no se metió ahí a ver vamos a ponernos una bruja por aquí a ver si nos podemos llegar a meter ay no casi casi me meto casi me meto ahorita que tenemos la bruja tenemos la bruja perfecto y no 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 que estoy haciendo que estoy haciendo no sé qué estoy haciendo ay no 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 dos hit más y le doy anti block eh uno más le doy anti block y me puedo meter con él pero hay que esperar a la ender pearl otra vez fallé la perla no nos quiere matar la bruja no háglase por allá la curamos la curamos no nos está matando la bruja dime que no se muere dime que no se muere se tiró fire resistance la bruja perfecto no ay no la bruja la bruja un hit más y le doy anti block no ya me va a matar la bruja me va a matar la bruja vamos a ir a la bruja no ya me va a matar la bruja vamos a la tele block ahí está nos dimos anti block Vamos a darle Focus Mode y vamos a darnos el Zeus Hammer Este lo que hace es darnos como rayos Que le hacen daño, eh No, ahí está, le dimos un rayo Y, por favor, dime que te mueres, dime que te mueres La bruja, creo que esto ya está viva Sí, la bruja sigue atrás de mí, por favor Vamos a una fuerza 2, ahí que la bruja Vamos a darnos Ninja Star, Ninja Star, por favor No, quito el agua, quito el agua No sé qué está pasando, no sé qué está pasando Vamos a seguirle dando críticos, si lo matamos Va a volver y nos va a tener aquí en cerrados Y va a ser, creo que una perdición, eh Vamos a darle un Lifesteal, ahí está, ahí está Lifesteal Lo que le pegamos Ay, no, ay, ¿cómo está aquí? Ay, no, no sé qué hacer, eh, no sé qué hacer Ay, no, ok, no puede poner bloques, no puede poner bloques La está regando, eh, la está paniquando, la está paniquando No hay que movernos aquí, porque si no va a poner un bloque Nos metemos con él, ahí está Le seguimos pegando, le seguimos pegando Lo tenemos, lo tenemos, si sube lo seguimos, eh, si sube lo seguimos Recuerden que no tiene agua Recuerden que no tiene agua, por lo cual le podemos ganar Creo que nos quiere tirar hacia ese lado No hay que dejarnos, no hay que dejarnos No, le seguimos pegando, críticos Vamos a darnos un Kid Medic, ahí está Para que no nos baje nada de vida Fuerza 2, no, no puedo, no puedo todavía Ah, sí, me di, me di, fuerza 2, fuerza 2 Creo que le ganamos, eh, creo que le ganamos aquí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Ahí está, lo matamos Uh, GG Ah, miren, tenía la trampa de los carteles Uy, qué bueno que no nos ha alcanzado a tirar a esa zona Porque si nos tiraba, creo que estábamos, pero bien muertos Ok, regresó Me dijo que se iba a jugar al raid Así que, pues a ver qué hacemos Focus Mode Y el Seuss Hammer todavía no lo puedo usar Qué hacemos, qué hacemos Porque esta persona, eh, probablemente llegue Lo tenemos aquí en la parte de arriba Por lo cual, a ver Regresó y se está jugando el raid Ah, creo que puedo subir en la parte de ahí arriba, eh Ah, ahí está Estoy en una mejor zona Sí, estoy en una mejor zona Por lo cual, ya no me puede matar ahí Ya no me puede matar ahí Tiene que subir aquí sí o sí Para poder tirarme, eh Sabe que estoy aquí Ya me vio que estoy aquí Me va a querer tirar Puedo usar Ninja Star Vamos a ver cómo Si podemos perlear No, no podemos perlear ahí Uy, no Tendríamos que tirar Ninja Star sí o sí Ya sé, ya sé lo que puedo hacer Ya sé lo que puedo hacer Sí, voy a tirar Ninja Star Pero primero voy a perlear aquí Para guardar mi Time Warp En caso de que nos vaya a tirar ahí abajo Vamos a pegarle Vamos a pegarle anti-block Ahí está Anti-block Uh, y no Está muy la ayuda esa persona Ay, nos tiramos, eh Nos tiramos Le dimos anti-block Anti-block Vamos a darle Focus Mode Eh, un Seuss Hammer Y Fuerza 2 Aquí Creo que tiene que morir aquí rápidamente Por favor, saque un rayo Dime que lo mato con el rayo Ahí está Uy, no Creo que se había muerto Creí que se había muerto Ahí está Lo matamos Quedó Ray Diablo, amigos No sé qué No sé qué acaba de pasar Pero se acaban de desaparecer Todas sus cosas Creo que eso fue Por el rayo que acabamos de tirar Pero miren Tenía algunas cuantas perlas Nos las vamos a llevar sí o sí Y pues nada más Muy bien Llegamos a una Faction Eh, me dijo que le campeara Así que pues vamos a darle PvP Eh, vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría usar el Seuss De los poderes de Thor Para poder Pues sí, poder matarlo rápido O tratar de dropearlo Pero es que No sé, no sé, no sé No, no, no No quiero estar Tan rápido matarlo Bueno, en caso de que le lleguemos a matar Porque puede ser que nos mate él, eh Vamos a poternos bien nada más Comemos una manzana Tenemos un Focus Mode aquí Y vamos a darle Vamos a dar un Vamos a dar un Seuss Ahí está Empezamos a pegar Y aquí lo podemos dropear, eh Lo podemos dropear Ahí está Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo No pasa nada Ah, what No sé qué A ver Espera No sé qué acaba de pasar Me mató Pero también lo maté No sé qué acaba de pasar, eh No sé qué acaba de pasar Así que bueno Creo que sí lo matamos Pero No sé No sé qué pasó A ver Acaba de llegar otra facción Son dos conectados No sé si me van a dar solamente PvP O qué Cómo va a ser la situación Así que pues Pues vamos a intentar Vamos a ver qué podemos hacer Contra estas personas A ver si podemos matar Ya sea uno o al otro Vamos a empezar a darle PvP Vamos a ver qué Qué podemos hacer Supongo que No sé si él trae Partner Items O algo así Pero pues Nosotros vamos a intentar Pues vamos a ver Qué podemos hacer Esa persona está un poco Lagueada la verdad Ah Ya se murió Se acaba de morir Pues vamos a dejar que agarre sus cosas Ah Bueno Supongo que Ah pues bueno Vamos a meternos ya de una Vamos a darle PvP Ahí está Ay Ábreme Ya nos metimos Nos metimos Vamos a empezar a pegarle Según esta persona Va a 10 FPS Mira acá está el otro Pero no lo voy a matar Así que Pues pobrecito Allá están tus cosas Sal rápido Que están tus cosas Sí amigo Me quieren hacer dos contra uno La dos contra uno Me van a Me van a hacer una destrucción increíble Pero bueno Vamos a darnos un Zeus A ver qué podemos hacer Es abrir el cofre Abrir el cofre Y a ver si le hacemos una destrucción Uy 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 Está paniquiendo Está paniquiendo Vamos a darnos fuerza a dos Ahí está Lo matamos GG para esa persona No puede ser ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah acá está Acá está Acá está Vamos a seguirle pegando Vamos a pegarle Ahí está Matamos a dos ya Eh bueno Vamos a matar a sus perros Porque eso no Vamos a darnos un kit medic por aquí Matamos al perro Y le seguimos pegando a este ahora Si quiere meter Si quiere meter Si quiere meter No No vamos a dejar que se me da Ah se dio un lifesteal El cual Nos puede No le estamos bajando pods Creo que sí un lifesteal Ese Mientras me esté pegando Me va a bajar Se va a recuperar la vida Se dio un kit medic por ahí Mod forzador Resistencia Y nada más Vamos a comer una manzana Ese ítem de los rayos Está muy chetado Porque si vieron Dropeó la persona Así que Pues bueno Pobrecito No pasa nada Pero pues Me quisieron dar pvp Así que Uy A partir nos ponemos bien Vamos a darle un spider ability Y focus mode Vamos a darle un spider ability Ahí está Ojalá lo agarremos aquí Si lo agarramos aquí Le va a paniquear Pero no Creo que no funciona No lo agarré No lo agarré nada Mal Mal Ahí le hicimos mal Ahí se poteó doble Hacemos críticos Vamos a darle un focus mode Ahí está Me dio de buff Me dio de buff Pero nosotros le estamos haciendo focus mode Focus mode Creo que aquí lo podemos tropear Uy Casi me tropea Nos hicimos un power stone Este Es imposible que nos mate con este Vamos a hacerle Vamos a pegarle Vamos a ponerle todo lo que podamos Aquí dentro de los cofres Y Está corriendo Está corriendo No corras No dime que no estás repoteando Dime que no estás repoteando amigo Porque estás repoteando Está feo Que repotes es feo Abrió el cofre Abrió otra vez el cofre Uy se está poteando muy mal Está paniqueando muchísimo A ver ¿Qué podemos darnos? Un kit medic Ahí está Kit medic Fuerza 2 Ahí está Fuerza 2 Y kit medic Creo que aquí lo podemos matar ¿Cuánto nos falta para el Zeus? Un minuto Vamos a seguirle pegando a este Que tiene Que tiene Pues sí Tiene esa cosa Tiene armadura El otro no tiene armadura Por lo cual no le quiero hacer focus a ese Porque pobrecito No es como justo Pero Pues no pasa nada No pasa nada Creo que se quitó algo Ah No Ya me están empezando a pegar los dos Vamos a pegarle a este también No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero Creo que le estamos ganando Es que no sé si están repoteando No sé si están repoteando Hay que volver a matar a este Si nos llegan a matar Pues ya ni modo Eran dos contra uno Y pues me están bajando muchos pots Solo que Nosotros también estamos haciendo una destrucción Increíble Vamos a pegarle a este Porque no sé qué está haciendo Está ganando ítems de fuerza Creo Ahí está Sí, sí Claro que sí Sí le estaba dando cosas Porque lo más probable es que Esa persona El de allá Se vaya a poner el kit bar Y si se pone kit bar Pues nos pueden hacer Pueden ganar mucho más fácil Vamos a pegarle a este Que no repotee Que no agarre pots Ni nada de eso Sí No Uy Casi nos metemos ahí con él No nos pudimos meter Valofrague ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para el valofrague? Ahí está Ya lo podemos dar Ya me cansé Ya me cansé de estar pvpeando Estar dando tantos clics Ah no No pudimos coger manzana Todavía no Todavía no Pero bueno Le seguimos pegando Boteate amigo Vamos a darnos un Zeus Ahí está Ah Y focus mode Focus mode Focus mode Ahí está Ahí está Ahí está Y por favor Dime que le saco más rayos Más rayos Ahí está Creo que lo maté Ah No es cierto No es cierto No lo maté Tick por aquí Ahí está Y fuerza 2 también Ahí está Uy Lo dropeamos Por fin Dropeamos a uno más Ahora este Si se mete Si se mete Nos metemos Ay no Pero bueno Agarramos todas las pods Que tenga por acá Muy bien Lo pudimos dropear Y no sé si matarlo No lo quiero matar Aunque lo podría dejar Raydeable Vamos a pegarle Vamos a pegarle No pasa nada Porque nos están haciendo Dos versus uno No sé si agarró pods La verdad O creo que sí Creo que sí agarró pods Pero lo alcanzamos a dropear A esta persona Uy la está paniqueando Si los mato Si mato a este Y mato al otro Quedan raid eh Quedan Pero más que raid Es que el Zeus La fuerza 2 Y el El rage El ¿Cómo se llama? El focus mode Ay nos metimos Nos metimos con él Nos metimos con él Perfecto 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 Le seguimos pegando Lo seguimos Lo seguimos Se quieren salir Se quieren salir No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Vamos a una fuerza 2 No no puedo No puedo Ahí está Le cerramos la puerta otra vez Uy Lo estamos atrapando Dentro de su base Lo estamos atrapando Dentro de su base Lo que está tratando de hacer Es por ejemplo No le van a abrir Le van a abrir No Increíble Increíble Vamos a seguir pegando Abrió el cofre No tiene pods No tiene pods amigo Si tienes pods Si tiene pods Le estamos haciendo Una destrucción increíble Son dos contra mi Por lo cual Pues está complicado eh Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no No si ya se repotió Ya se repotió Lo que podría ser Como un antibloc Ay no Bueno Creo que si quieren que me vaya Entonces yo creo que nos vamos a ir Ni modo Así que Pues no sé Creo que ya está eh Ahora si bueno Nos vamos a ir Pobrecitos Creo que si le hicimos una destrucción Lo bueno que al final Pudimos dropear a ese de allá Y le pudimos sacar Todas las cosas Así que bueno Los vamos a dejar vivos Vamos a tirar home Y bueno GG para esas personas Así que espero que les haya gustado Este video Deberían venir a probar Este ítem Que la verdad está Pero muy muy chetado Con la combinación De fuerza 2 Y focus mode Así que pues Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Si llegaste hasta esta parte Comenta Martillo de Thor O algo así Y yo te estaré dando Un corazón Y ya sabes Utilizar siempre El barra Redeem Homero de Smosh Que estará dando cosas Y si lo haces Pues te puedo seguir en Twitter Así que me lo tienes que mandar Así que nada Nos vemos en el próximo video Bye Bye